Ya regresamos con más noticias y este jueves se fue inaugurada la novena versión de la Expo Rural de Santo Domingo. La que estará abierta al público hasta este domingo en la multicancha ubicada a un costado de la subcomisaría de Carabineros. Detalles de esta información en el siguiente contacto con Luis Valderas. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente en el transcurso de la jornada de ayer se dio por inaugurada la novena versión de la Expo Rural de Santo Domingo. Es uno de los eventos más importantes a nivel provincial y regional que reúne justamente todo lo que tiene que ver con la capacidad ganadería del campo en la provincia de San Antonio. Expo Rural que se encuentra ubicada acá en la multicancha ubicada a un costado de la subcomisaría de Carabineros de Santo Domingo. Y que va a estar abierta para todo público hasta el próximo domingo para que todos puedan conocer qué potencialidades agrícolas tiene nuestra provincia. Durante la inauguración concurrieron diversas autoridades, como así también representantes del Ministerio de Agricultura a través de INDAP, como así también público en general que pudieron apreciar esta muestra. Quiero contarles que la Expo Rural fue bendecida por el cura párroco de la comuna de Santo Domingo de Ricardo Reyes, pero además pudimos conversar con algunos de los presentes, entre ellos el alcalde de la comuna, Fernando Rodríguez Larraín. Esto fue lo que nos contó. Esta fiesta de la Expo Rural es una fiesta muy importante, ya que busca por una parte mostrar todos los productos que desarrollan nuestros pequeños campesinos, ver realmente el trabajo que hemos estado haciendo durante todo el año con Procesal, y además de eso, también una oportunidad donde ellos puedan vender sus productos. La Municipalidad de Santo Domingo ha estado trabajando durante este año en dos líneas, principalmente con nuestras zonas rurales. Por una parte, la mejora en la infraestructura, a través de mejoramiento de camino, infraestructura de educación, de salud, y llevando distintas tecnologías a nuestra zona rural. Y por otra parte, cómo también hacemos más rentable el negocio del pequeño campesino. Y ahí también tenemos una alianza estratégica, tanto con INDAP como con el gobierno regional. Bueno, como dijimos, también asistieron representantes del área del Ministerio de Agricultura, en este caso Alejandro Peirano, director regional de INDAP, quien destacó el valor que con el paso del tiempo ha ido logrando esta muestra rural acá en la comuna de Santo Domingo. Es una muy buena iniciativa, tenemos muy buena relación con el municipio, lo quiero destacar. Municipios como este, que son proactivos y que se relacionan con nosotros como servicio del gobierno. La fórmula nos resulta perfecta, lo vuelvo a repetir, pero en todos los municipios donde el alcalde se reúne con nosotros, el efecto es multiplicativo. Nosotros vamos con más ayuda, de mejor calidad y mejor comunicación con los agricultores. Bueno, hasta ahí parte de las principales declaraciones de las autoridades que estuvieron presentes durante la inauguración de la Expo Rural 2013, acá en la comuna de Santo Domingo. Aprovechamos de invitar a todos nuestros televidentes a que vengan a este lugar a conocer un poco más acerca de las potencialidades que evidentemente se están llevando efecto acá en este sector, con muchos productos que son tradicionales de nuestra zona. Hay un patio de comidas también en el cual se puede degustar cosas bien exquisitas. Así que la invitación para que quienes quieran lleguen hasta el próximo domingo acá en la multicancha de Santo Domingo, la Expo Rural. Esto es Adelante Studios, muy buenas tardes.